¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de CDO Noticias, edición central en este día viernes 19 de enero con cerca de 32 grados en la capital de Chile. Nosotros, como siempre, comenzamos esta revisión informativa con los titulares. Chile podría asegurar la clasificación mundialista de balón-mano, porque ayer los chilenos obtuvieron un agónico empate ante Argentina 27-27. Y vuelve la acción de la Liga Nacional de Básquetbol. El Club Deportivo Valdivia y Colegio Los Leones animarán la jornada de este viernes de la Liga Juga Bet by Cezinas-Yanquiwe. Como siempre, un gusto saludarles a esta hora de la tarde y nosotros comenzamos esta revisión informativa con la Liga Juga Bet by Cezinas-Yanquiwe, porque hoy se jugará un partido que realmente promete, Club Deportivo Valdivia y Colegio Los Leones. Toda la información y los detalles en la siguiente nota de Yercoab. Comenzó con todo la Liga Juga Bet by Cezinas-Yanquiwe y este viernes nos espera un partido de grandes emociones en Valdivia. El parquet del Coliseo Antonio Azurmendi será testigo de un duelo de alto voltaje entre dos elencos que comenzaron con el pie derecho la temporada regular. Club Deportivo Valdivia frente a Colegio Los Leones de Quilpue. Por un lado, un CDB que comenzó con dos victorias al hilo en la Liga Juga Bet by Cezinas-Yanquiwe. Triunfos ante Atlético Puerto Varas y Sef Portomont, ambos en condición de visita, marcaron su puntapié inicial. Un plantel que mantiene como referentes a nombres como Juan Manuel Rivero y Eric Carrasco, y que cuenta con un rendimiento endemoniado de su extranjero, Tyrell Brown. Estamos entrenando doble turno, tratando de dejar atrás los dos partidos que tuvimos en el inicio de la competencia, que por suerte fueron positivos. Y bueno, pensando en lo que es Leones, con todo lo que eso significa, sabemos que es uno de los equipos que aspiran a luchar por el título. Sabemos que esta competencia es difícil, se hace complicado y duro ganar de visitante, y bueno, nosotros pudimos lograr ambos partidos. También te da confianza y te hace trabajar en la semana mucho más tranquilo y mejor. El directorio ha podido mantener la base, que eso es muy importante, no solo del cuerpo técnico, sino también de varios de nosotros los jugadores, y eso está bueno porque, quieras o no a la larga, la adaptación y demás cosas se hacen más sencillas y uno ya dentro de la cancha se conoce. Y fuera también, que es muy importante, el regreso de Eric al CDB, que está bueno porque ya conocía y ya conoce cómo es la idiosincrasia y demás de la institución. Y bueno, es un jugador de mucho renombre y jerarquía, que a nosotros nos da un salto de calidad. Y bueno, lo mismo que Brown, yo la verdad no lo conocía, nunca lo había tenido de compañero, pero bueno, por suerte se agantó rápido y bueno, y nosotros también adaptándonos a él. Estar en el CDB es muy importante, sabemos que tenemos que tratar siempre de ponerlo lo más arriba posible, y bueno, ojalá que esta no sea la excepción. ¿Qué mejor condimento para este partido que el visitante sea Colegio Los Leones de Quilpué? Un grupo de felinos que siempre es protagonista en instancias finales. Los de José Ángel Samaniego vienen de una contundente victoria en la primera fecha ante Universidad Católica. Y ahora buscarán mostrar las garras en territorio valdiviano. Creo que nos sentimos bien, con confianza, en el primer partido de la liga. Creo que hicimos un muy buen trabajo. Estuvimos en un momento abajo como por 10, pero hablamos, entramos al camarín, y creo que resolvimos esa situación, sacando una ventaja de 10 puntos de nuevo. Así que contento, creo que trabajamos muy duro para llegar al primer partido, y creo que se logró el trabajo de la mejor manera. Creo que CDB tiene un muy buen extranjero, tiene un muy buen base también, y creo que debemos contrarrestar eso con nuestros extranjeros, con la rotación larga que tenemos, tomando buenas decisiones, intentando no perder tantos balones, y creo que de esa manera podríamos llenar el partido. Los minutos pasan y el rumor de buen básquetbol se hace cada vez más fuerte en el Coliseo Antonio Azurmendi. Club Deportivo Valdivia o Colegio Los Leones, ¿quién se quedará con el triunfo? Descúbrelo, como siempre, en CDO y CDO Más. Ahí estaba la nota de lo que será esta jornada de viernes de la Liga Jugabet by Cecinas Yanquiwe por las panzallas del CDO. Nosotros pasamos ahora a revisión informativa de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, porque este viernes se realizó su ceremonia inaugural. Estos juegos que se realizan en Corea del Sur, específicamente en Gangwon, se inauguraron su cuarta edición con celebración de los sueños de los jóvenes y su potencial para lograrlos. El pebetero lo encendió Lee Jong-min, de 17 años, joven promesa del deporte surcoreano, en una ceremonia que dieron homenaje al pasado, el presente y el futuro del deporte olímpico del país. Un pebetero simbólico se desplegó del piso y fue encendido por los atletas, mientras que al mismo tiempo se encendió el pebetero digital, que estará presente afuera del Parque Olímpico de Gangneung durante toda la duración de los Juegos. Esta ceremonia de apertura de 90 minutos fue organizada de forma simultánea en dos ubicaciones, el Oval de Gangneung, la sede de patinaje de velocidad en Gangneung, a unos 160 kilómetros al este de Seúl, y el Domo de Pyeongchang, en la comarca del mismo nombre, al oeste de Gangneung. Estos serán los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud organizados fuera de Europa, siendo Corea del Sur la cuarta organizadora del evento deportivo después de Austria, Noruega y Suiza. En el evento, 1.802 atletas representan a 78 países en 7 deportes y 15 disciplinas. El anfitrión del evento de este año, Corea del Sur, tendrá la mayor delegación con 102 atletas. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, porque este 19 de enero se realizó esta ceremonia inaugural con la presencia del Team Chile y también con el protagonismo de sus abanderados, Aymar Abiel y Jerónimo Castro. En la presente competencia invernal, el Team Chile Juvenil de Invierno dirá presente con 12 participantes, 11 esquiadores y un vía atleta, la delegación más numerosa de nuestro país, en la historia de este evento, que se disputarán en él un total de 15 disciplinas, entre ellas esquí alpino, hurling, hockey sobre hielo, snowboard, patinaje a velocidad, salto de esquí, patinaje artístico, entre otras disciplinas destacadas. Las competencias del vía atlón comienzan este viernes, 19 de enero. El esquí alpino comenzará este sábado 20 y el esquí freestyle el martes 23. Por su parte, snowboard comienza el jueves 25 de enero y esquí cross country el 30. La nómina chilena la integra en Valentina Mercado en vía atlón. Jerónimo Castro en esquí alpino, al igual que Matilde Pinilla y Florencia Aramburo. Aymara Ville en el esquí cross con Clemente Costa, Renate von Hünger y Max von Hünger. En el cross country estará Patricio Melignan junto a Cristóbal Ríos. León Lorenzini completa la lista en la competencia de frisky. El mejor resultado, recordemos, de un deportista nacional fue el conseguido por el snowboarder Antonia Yáñez en Lillehammer 2016 tras finalizar séptima en border cross. Vamos ahora a revisar la increíble actuación de Gustavo Gómez y Nico Burgos, quienes se coronaron en Estados Unidos campeones. Un tremendo arranque de año para el tenis de mesa chileno, ya que esta pareja nacional se coronó campeón del doble WTT Fider Corpus Christi en Texas, Estados Unidos. La dupla nacional consiguió un histórico título luego de vencer en la final de este certamen por 3 a 2 a la dupla alemana compuesta por Cedric Meissner y Ricardo Walter en cerca de 40 minutos de juego. A pesar de comenzar en desventaja y caer en el primer set por 7 a 11, Gustavo Gómez y Nicolás Burgos remontaron en el segundo y tercer set, llevándose las mangas por 13 a 11 y 12 a 10 respectivamente. Alemania repuntó en el cuarto set y se lo llegó por 12 a 10, estirando todo a un quinto set definitivo, donde la dupla europea llegó a estar 7 a 4 arriba. Pero los representantes del team Chile lograron sobreponerse a la adversidad y finalmente dieron vuelta el marcador por 11 a 9, coronándose de esta forma como los campeones del WTT Fider Corpus Christi en Texas, Estados Unidos. Ahora, el team Chile inicia este viernes su participación en la Copa Panamericana, la que también se disputa en Corpus Christi. Y como lo adelantábamos, a partir de hoy en el American Bank Center en la ciudad de Corpus Christi, en la costa sur del estado de Texas, Estados Unidos, se disputará esta Copa Panamericana de Tenis de Mesa. El certamen contará con la participación de 16 jugadores en su categoría masculina y femenina y otorgará lugares para la Copa Mundial. Nicolás Burgos encabeza el sembrado en la lista de varones, que también contará con la presencia de Gustavo Gómez. En tanto, en Damas, Tania Sen será la encargada de representar a Chile en la presente Copa Panamericana de Tenis de Mesa. Nicolás Burgos enfrentará al estadounidense Di Chan Liang. Gustavo Gómez se medirá con el mexicano Marcos Madrid. Y Tania Sen hará lo propio frente a la puertorriqueña Adriana Díaz. Pasamos ahora a revisar noticias del Balón Mano, porque este jueves 18 de enero, la selección chilena de Balón Mano disputó su tercer partido en el torneo Sur Centroamérica, que se está desarrollando en Buenos Aires, Argentina, hasta el 20 de enero, mañana sábado, termina este certamen. Los dirigidos por Aitor Echaburu consiguieron un heroico empate, 27-27, con los dueños de casa, Argentina, en una emocionante definición, en los segundos finales del cotejo. Durante los primeros 30 minutos, Argentina se llevó la ventaja por un estrecho 15-13. Y en la segunda mitad, los nacionales llegaron a estar hasta con tres goles de ventaja en su momento, a falta de solo minutos para el final. Sin embargo, los locales demostraron su jerarquía y se aventajaron por 27-26 a un minuto del final del partido. Pero cuando quedaban 10 segundos, Chile logró igualar el compromiso. Pero eso no fue todo, ya que en la siguiente jugada, el portero Felipe García le arrebató el triunfo al albiceleste con una increíble intervención. Con este resultado, Chile sigue firme en su búsqueda de uno de los tres cupos para el Mundial de 2025, que se desarrollará en Croacia, Dinamarca y Noruega. Y a esta hora de la tarde, en esta jornada, los nacionales deberían estar disputando ya su penúltimo duelo en el torneo Sur-Centroamérica frente a Brasil. Y mañana, sábado 20 de enero, deberán medirse frente a Uruguay desde las 18 horas de nuestro país, en lo que será el último compromiso de este certamen para el sueño mundialista de esta selección. Y hablando de este torneo y de las aspiraciones chilenas, revisemos cuáles podrían ser los escenarios para que Chile pueda ir a este Mundial de 2025 de balón mano, ya que la selección chilena podría sellar hoy su clasificación al Mundial del próximo año. Los dirigidos por Aitor Echaburu dirán presente en Croacia, Dinamarca y Noruega, sin importar ningún resultado, solo si hoy derrotan a Brasil, que en este momento se aventaja Chile 8 a 6 en el marcador. Ahora, ante el escenario de que Chile empatara con Brasil, si Paraguay gana a Argentina, todo se define mañana. Ahora, si los albirrojos también empatan o pierden, Chile clasifica al Mundial. Otra variante, veamos. Si Chile cayera con Brasil, está ganando en este momento, pero si cayera con Brasil, la única forma en que nuestro país asegure hoy su clasificación mundialista, es con una victoria de Argentina ante Paraguay. Ahora, la que no queremos, que es la única forma en que Chile no clasifica al Mundial, sería perdiendo hoy con Brasil y mañana con Uruguay. Y que además, Paraguay venza hoy a Argentina y mañana a Costa Rica. En resumen, Chile va al Mundial. Si Argentina le gana hoy a Paraguay, o Chile le gana a Brasil o Uruguay mañana. Por lo tanto, hay muchas aspiraciones, muchas posibilidades de que Chile logre clasificar a esta cita mundialista de 2025, que se va a realizar en Croacia, Dinamarca y Noruega. Nos mantendremos atentos, por supuesto, en esta revisión informativa de CDO Noticias, edición central a lo que estén haciendo nuestros compatriotas en Buenos Aires, Argentina. Pasamos ahora a revisar noticias del rugby, porque Diego Escobar está a prueba en Racing de Francia, lo que era escuchado como un rumor, pero Silla Colise, el capitán de Sudáfrica, campeón del mundo, lo confirmó con una historia a través de su Instagram. Diego Escobar, el chileno, se encuentra entrenando en Racing 92 de Francia, en un formato de prueba para ver si logra ser parte del plantel definitivo del destacado club europeo. El hooker nacional ya había sido vinculado a equipos de Europa, cuando fue calificado como un diamante en bruto en su participación en el Mundial de Francia 2023. Racing, Metro, es uno de los clubes con más prestigio de Europa, data de 1890 y por sus filas han pasado jugadores del primer nivel mundial. Le deseamos, por supuesto, el mejor de los éxitos a Diego Escobar en este lindo y hermoso desafío. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa comercial acompañado siempre del Team Chile. Háganse socios del Team Chile en www.teamchile.cl y ayuden a nuestros deportistas en su camino a París 2024. Además, llévense una camiseta de la selección de todos los deportes. Pausa y ya regresamos con CDO Noticias, edición central. Pide lo mejor del básquetbol nacional a través de las pantallas de CDO. Este viernes, desde las 20 horas, disfruta de un emocionante duelo de la Liga Jugabets, Baisesinas-Yanquihue. El Club Deportivo Valdivia quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y para eso deberás superar al siempre complicado Colegio Los Leones en un duelo imperdible. Disfrútalo en CDO+. www.cdomas.cl o en CDO. Pídelo a tu cable operador. No te pierdas el mejor vólibol de nuestro país, como siempre en CDO, el canal de todos los deportes. Este domingo, la Liga A1 conocerá a sus finalistas. Desde el Polideportivo, la Pintana recibe a Murano por el partido de vuelta de semifinales en un duelo que promete un gran nivel. La Liga A1 entra en recta final y tú no te lo puedes perder. Este domingo, desde las 17.45 horas, por CDO+. www.cdomas.cl o en CDO. Pídelo a tu cable operador. Este sábado, desde las 20 horas, disfruta con la Liga A1. de una nueva jornada de la Liga Jugadet, Países Cines de Anquihue. En directo, desde el Antonio Surmendi, el CDB recibe al Básquet Ucé en un duelo de alto impacto. Disfrútalo en CDO+. www.cdomas.cl o en CDO. Pídelo a tu cable operador. Ya estamos de regreso en CDO Noticias, edición central y acompañados de Molten. Vive un verano deportivo con Molten, la marca del deporte chileno. Aprovecha los descuentos especiales que Molten tiene para ti. Balones de fútbol desde 16.990 en molten.cl. Visita nuestra página web y encuentra tus balones favoritos. Nosotros continuamos esta revisión informativa con noticias del voleibol piso. Porque este fin de semana se van a desarrollar las semifinales de la Liga A1 nacional. Y uno de los partidos que promete en la categoría de damas es el de La Pintana vs. Murano. Que será transmisión de CDO este domingo en las semifinales de vuelta. Revisamos esta información en profundidad en la siguiente nota. Llegó el momento. Se definen a los equipos finalistas del mejor voleibol piso de Chile. La Liga A1 en su categoría femenina. Los equipos de La Pintana y Murano van por la gloria. Y buscarán este domingo acceder a una histórica final de la máxima categoría del voleibol piso nacional. El camino hasta las semifinales ha sido extenso. Por un lado, La Pintana llega a la instancia de los cuatro mejores como líder del campeonato. Con 49 puntos. Y una extraordinaria campaña bajo la dirección técnica de Ricardo Ruz. Por otro lado, el equipo de Murano se instaló en las semifinales de la Liga A1 en el cuarto lugar de la tabla. Con 35 unidades. Y una espectacular segunda rueda bajo la dirección de Italo Enríquez. Quien confía en que sus jugadoras darán la sorpresa ante el mejor equipo de la fase regular. Y nada, creo que tenemos una impronta muy buena para lo que se viene. Hay harta motivación por parte de las jugadoras. Se están entrando bien. Se ven motivadas. Hay mucha energía también en los entrenamientos. Y bueno, en el entrenamiento-entrenamiento nos hemos enfocado en analizar bastante a La Pintana. Charlas de video y análisis antes de cada entrenamiento. Se ha dado un trabajo muy profesional de parte de todos, como te digo, de los jugadoras, club y cuerpo técnico. Y eso también a uno lo deja tranquilo para enfrentar un partido como este. Ahora es una semifinal. Y la semifinal para nosotros también es una final prácticamente. Y así la vamos a enfrentar. Vamos a tratar de romper esto que veníamos trayendo un poco, enfrentándonos con La Pintana en la fase regular. Para obviamente pasar a esta final que tanto queremos. Pero siempre he dicho, somos los únicos que queremos estar en la final. El otro equipo también quiere estar. Y para eso es trabajo y quien tiene más ganas también de estar, de sacar el partido adelante. Creo que las jugadoras por actitud jamás se van a quedar. De repente pueden estar un poco siendo pilladas de cierta manera con respecto a la emoción. Que de repente un poco te lleva por delante, te supera. Pero ya teniendo dos partidos encima y una semifinal donde los dos equipos quieren estar y ganar. Creo que cada equipo va a entregar todo. Así que voy tranquilo por ese lado, por medio de, por lo menos desde mi lado de mis jugadoras que creo que así lo van a mostrar. El último antecedente entre ambos elencos fue el 13 de enero del presente año. Cuando en el polideportivo de La Pintana, las dirigidas por Ricardo Ruz se impusieron por 3 a 0. Sin embargo, pese a ese resultado, desde Murano confían en la preparación que han tenido y el juego demostrado de forma regular en los últimos años. Es por eso que Ítalo Enríquez tiene más de un plan para doblegar a La Pintana y clasificar a la gran final de la Liga A1. En base a ese rendimiento de La Pintana y en base al rendimiento nuestro, para esta semifinal, para estos partidos, creo que la clave en sí está en que el plan de juego que uno propone tenga un nivel de seguridad y de confianza por parte de las jugadoras, por parte del cuerpo técnico, pero al mismo tiempo tenga también un nivel de flexibilidad importante. ¿Por qué? Porque son dos equipos que tienen jugadores profesionales, jugadoras que entienden muy bien el juego y así también nosotros somos ayudados también por las jugadoras desde su visión desde el juego. Y como te decía, dentro de cómo poder ganarles a La Pintana, hay análisis más profundo. Ustedes siempre me hacen esta pregunta y como que me cuesta soltarla porque es como un poco de velar nuestra estrategia. Pero creo que hay que tratar de contener a sus jugadoras más fuertes desde la recepción de servicio y desde nuestro contraataque. Tanto en la defensa, tienen una zona muy bien cuidada por su libro, que es uno de los mejores libros de Chile. Y ahora un poco uno busca tratar de no estar en esa zona jugando. También tiene jugadoras en ataque muy fuerte, justamente su refuerzo cordero, que es la jugadora que siempre está con mayores puntajes en cada partido. Y ellas también son jugadoras que hay que tratar de estar conteniendo. Y yo puedo contenerlo todo, pero tengo que hacer punto de vuelta. Y ahí es donde viene también nuestra táctica y nuestra estrategia para poder lograr sumar después de contenerla. No sacamos nada con estar parando balones. Si después el punto nos va a nacer en el tiempo o en el refuego, nos terminan haciendo el punto igual. Hubo otra jugadora o la misma que nos acaba de atacar. Entonces creo que por ese lado esa estrategia o táctica que tenemos nosotros dentro del juego, obviamente es más profunda, pero te lo trato de dar de manera, de forma general, para que se pueda tener una visión de más o menos lo que estamos planteando para el partido. Y también tener el saque. El saque creo que es como la primera arma de ambos equipos, lo que complica también desde la misma recepción para poder hacer el juego. Y creo que eso tampoco, no estoy inventando nada, ni tampoco estoy entregando la clave de... Todo el mundo sabe que actualmente el saque viene siendo el primer ataque. Y si podemos lograr molestar mucho con eso, genera mucha duda y al mismo tiempo disminuye sus posibilidades de ataque el rival, entregándonos un balón fácil y así poder tener una contra mucho más contundente. La Pintana versus Murano. Un partido imperdible que definirá al equipo que se instalará en la gran final del certamen de bola y piso más importante del país. La Liga A1. Y tú lo podrás ver con la emoción de siempre, a través de las pantallas de CDO y CDO Más. Imperdible la Pintana y Murano. El duelo de vuelta este domingo, transmisión de CDO. Nosotros nos mantenemos en el boli, pero nos cambiamos de superficie. Nos vamos a Vole y Playa porque este domingo en las arenas del Parque de Peñalolén inicia la edición 2024 del Circo Ito Nacional de Vole y Vole y Playa. Todos los detalles, toda la información en la siguiente nota. El verano se está viviendo con todo nuestro país, estación sinónimo de vacaciones familiares y de disfrutar los hermosos paisajes de nuestra tierra. Pero también la temporada estival es el momento del año que esperan muchos deportistas para disfrutar de sus disciplinas que en estos meses tienen su apogeo. Una de ellas es el Beach Volley que hoy en el Parque Peñalolén tuvo el lanzamiento de su Liga 2024 que ya este fin de semana tendrá competencia. Hoy hacemos el lanzamiento, este fin de semana se hace la clasificación que tiene que ver que los equipos quedan con ranking para poder después de todas las otras fechas participar con sus rankings para poder distribuir en los grupos. Este año sin lugar a dudas estará marcado para todo el deporte nacional por la realización de los juegos olímpicos de París 2024 y en ese sentido el Beach Volley no está ajeno y por lo mismo el head coach Paulao trabaja gran parte del día en eso. Bueno, el objetivo más grande son los olímpicos de París, pero nosotros ahí tenemos un juego nuevo, lo que hicimos el año pasado, ganamos un circuito sudamericano con los varones, llegamos al podio con las damas, queremos mejorar esto ahí, una construcción de nuevos objetivos ahí con la rama de damas, que acabamos un ciclo y este año logramos esta clasificación también de una segunda dupla de varones para París, y tenemos ahí el clasificatorio mundial sub-19 este año, entonces tenemos muchos objetivos que lograr, lo más importante es el desarrollo de los nuevos talentos que estamos ahí ya con proyectos ya de casi dos años, y si nos miramos hoy tenemos una cantidad de atletas, también más jóvenes que están creciendo cada día y eso nos deja muy felices. Lo señaló Paulao, es un objetivo tener dos duplas en la capital francesa y para eso trabajan Vicente Droguet y Noé Aravena, quienes sueñan con estar en el desfile inaugural de París 2024 y transformarse en la segunda dupla nacional que esté en una cita de los cinco anillos. Sí, creo que ahí culminaría lo que es un ciclo, el proyecto que planteamos junto a Noé y Paulao y todo el cuerpo técnico, es la meta que tenemos, nuestro trabajo es mejorar, trabajar en casa y buscar pulir esas cositas que nos faltan para tener un poquito más de certezas. Y empezando el nuevo año, el 2024, nos sentamos a hablar y dijimos que éramos conscientes de que podíamos hacer aún mejor y eso nos da mucha motivación a seguir adelante, mejorar como equipo, mejorar como persona y mejorar como deportista y creo que con eso van a venir resultados buenos. Francia le quita el sueño a los seleccionados de Beach Volley, Esteban y Marcos Grimal quieren estar en sus terceros Juegos Olímpicos y para eso jugarán lo máximo posible, incluida etapas de la Liga Nacional y mientras se preparan para eso, recibieron una nueva medalla. Sí, como lo escucha, tenemos que anotar una nueva medalla para el binomio nacional. Claro, es la medalla del Elite 16 de Stad en Suiza, que nosotros ganamos el año 2022, torneo yo creo más importante en cuanto a exigencia a nivel que hemos ganado en nuestra carrera y en ese tiempo, en el 2022, se estaban entregando solo trofeos y no medallas. Nosotros tenemos un trofeo muy bonito que es muy característico allá, es un cencerro suizo, pero a final de año la Asociación de Jugadores pidió que volvieran las medallas porque era un símbolo como muy bonito, que no querían dejar de lado y la Federación Internacional aceptó y mandó a pedir retroactivamente todas las medallas del año 2022 y 2023 que también incluyeron esa nueva entrega de medallas y nos acaba de llegar. Sí, ese es el objetivo principal del año, antes de eso tenemos un circuito mundial en los cuales vamos a buscar esos puntajes necesarios para poder clasificar de forma directa los Juegos Olímpicos, así que todos los torneos van a ser igual de importantes, antes del circuito mundial vamos a tomar el circuito sudamericano y un par de etapas de la Liga Nacional también de modo de preparación para llegar con harto rodaje a esta etapa del circuito mundial. La Liga tendrá duplas consagradas y otras donde la experiencia y juventud dirán presente, como es el caso de Amanda Récar y Francisca Rivas, que debutarán como binomio y donde el traspaso de conocimientos de Rivas es clave. Bueno, sí, obviamente tenemos expectativas muy altas, recién vamos a empezar a jugar con la Fran, jugamos un campeonato de exhibición en diciembre y como que ahí se fue decidiendo que yo iba a jugar con ella, pero muy muy contenta para aprovechar la experiencia que ella me puede dar, o sea, la Fran dice que creo que es su último año jugando, así que acaba dispuesta a aprovechar toda la experiencia que ella tiene y obvio que tenemos un objetivo muy alto, así que con todo. Bien, bueno, somos una dopla nueva, ella es una jugadora que yo prefiero y quiero entregarle toda mi experiencia, ella es una esponjita, así que absorbe todo lo que hemos ido aprendiendo, ha mejorado harto en este año, así que vamos a ver cómo andamos, yo creo que nos vamos a andar bien, somos una dopla súper competitiva las dos, estamos trabajando cada una por su lado la parte psicológica, la parte física, entonces creo que se hace un buen componente para la dupla, ella me entiende en el sentido de que yo le puedo dar experiencia y lo absorbe y eso es súper bueno porque tenés a alguien que es súper receptivo a tu lado y hace que la dupla crezca. Siempre las expectativas son altas, sobre todo cuando empieza un ciclo nuevo, cuando se empieza a desarrollar el volevo del playa de nuevo desde abajo, así que bien, con todos los objetivos puestos, las metas siguen intactas, las clasificaciones siguen intactas y a perseguir los sueños. Ya lo sabe, este fin de semana arranca una nueva temporada de la Liga Nacional de Voleibol Playa, la que usted podrá ver a través de las pantallas de CDO, donde podrá disfrutar de los mejores remaches y bloqueos con lo más selecto de nuestro Beach Volley. Nosotros continuamos esta revisión informativa, pero nos vamos a una breve pausa acompañados de McGregor, que es tradición de estilo, calidad y funcionalidad en cada prenda. El espíritu de un nuevo estándar. Visita nuestra colección exclusiva en mcgregor.cl. Pausa y ya regresamos con más noticias en CDO Noticias Edición Central. Llega, tienes la fuerza, dale. Cree en tu velocidad. Eres más certera de lo que pensabas. Dale, queda poco. Eres bárbara cuando te superas. Protección 24-7 contra el sudor y cualquier desafío. Eres bárbara cuando te atreves. Lady Speed Stick, la protección oficial del Team Chile. Vive lo mejor del básquetbol nacional a través de las pantallas de CDO. Este viernes, desde las 20 horas, disfruta de un emocionante duelo de la Liga Jugadets, Vaisesinas de Anquihue. El Club Deportivo Valdivia quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y para eso deberá superar al siempre complicado Colegio Los Leones en un duelo imperdible. Disfrútalo en CDO+. www.cdomas.cl o en CDO. Pídelo a tu cable operador. No te pierdas el mejor vólibol de nuestro país. Como siempre, en CDO, el canal de todos los deportes. Este domingo, la Liga A1 conocerá a sus finalistas. Desde el Polideportivo, la pintana recibe a Murano por el partido de vuelta de semifinales en un duelo que promete un gran nivel. La Liga A1 entra en recta final y tú no te lo puedes perder. Este domingo, desde las 17.45 horas, por CDO+. www.cdomas.cl o en CDO. Pídelo a tu cable operador. Pídelo a tu cable, por CDO+. ¡Gracias por ver el video! 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 El Carisma y Positivismo de Francisco Chaleco López finalizada este Rally Dakar 2024. Al igual que Ignacio Cornejo, que también culminó su participación en Arabia Saudita. El piloto nacional finalizó en el puesto número 6 de la clasificación general en las motos, con un tiempo total de 52 horas, 16 minutos y 46 segundos. El ganador de la prueba fue el compañero de Nacho en Monster Energy Honda Team, el norteamericano Ricky Brabeck, con un crono de 51 horas, 30 minutos y 8 segundos. Este es el noveno Rally Dakar de Cornejo en su carrera. Su mejor resultado en las motos fue un cuarto lugar en la temporada 2020. Escuchemos a Ignacio Cornejo una vez finalizada esta etapa del Rally Dakar. Hola mi gente, Nacho por acá. Finalizamos otro Rally Dakar. Un Rally, una montaña rusa ahí de emociones. Partimos muy bien luchando por la general, batallando codo a codo por la punta. Y en los últimos días tuvimos ahí un par de problemitas mecánicos que nos retrasaron, pero bueno, el equipo trabajó con todos los mecánicos, los ingenieros, todo el año para llegar a esta carrera muy bien. Y estoy feliz de ser parte de este equipo. Así que agradecer a cada integrante del Monster Energy Honda, a toda la gente que estuvo apoyando durante la carrera. Sentí mucho el cariño y las buenas vibras. Felicitar a mi compañero Ricky y Adrián por ganar y por estar en el podio. Y nada, volveremos el próximo año para intentarlo de nuevo. Aquí no nos vamos a prendir. Y hay que intentar aprender y seguir mejorando para volver más fuertes. Gracias infinita a todos por el apoyo, por el aguante. Un abrazo grande a todos. Los mensajes de Ignacio Cornejo finalizando el Rally Dakar 2024. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve regresamos con CDO Noticias Edición Central. Pero antes, háganse socios del Team Chile en www.teamchile.cl y acompañen a nuestros deportistas en su camino a París 2024. Y no solo eso, además, llévense una camiseta oficial de la selección de todos los deportes. Pausa y ya regresamos con lo último en CDO Noticias Edición Central. Pide lo mejor del básquetbol nacional a través de las pantallas de CDO. Este viernes, desde las 20 horas, disfruta de un emocionante duelo de la Liga Jugadets Baises Cines de Anquihue. El Club Deportivo Valdivia quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y para eso deberá superar al siempre complicado Colegio Los Leones en un duelo imperdible. Disfrútalo en CDO Más, www.cdomás.cl o en CDO. Pídelo a tu cable operador. No te pierdas el mejor voleibol de nuestro país, como siempre en CDO, el canal de todos los deportes. Este domingo, la Liga A1 conocerá a sus finalistas. Desde el Polideportivo, la pintana recibe a Murano por el partido de vuelta de semifinales en un duelo que promete un gran nivel. La Liga A1 entra en recta final y tú no te lo puedes perder. Este domingo, desde las 17.45 horas por CDO Más. www.cdomás.cl o en CDO. Pídelo a tu cable operador. www.cdomás.cl o en CDO Más.cl o en CDO. Este sábado, desde las 20 horas, disfruta de una nueva jornada de la Liga Jugadet, Países Cines de Anquihue. En directo, desde el Antonio Surmendi, el CDB recibe al básquet de UC en un duelo de alto impacto. Disfrútalo en CDO Más. www.cdomás.cl o en CDO. Pídelo a tu cable operador. www.cdomás.cl o en CDO Más.cl o en CDO Más.cl o en CDO Más.cl o en CDO Más.cl o en CDO Más.cl. Aprovecha los descuentos de verano de Móltem en sus balones de fútbol desde 16.990. Sumérgete en un verano lleno de deportes junto a Móltem y su sitio web Móltem.cl. Nosotros ahora pasamos a revisar información deportiva del Bloque Internacional junto a Mariana Zambrano. Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un placer estar junto a ustedes para revisar las novedades en relación al deporte internacional. Arrancó con tenis porque el Abierto de Australia sigue su curso y Novak Djokovic consiguió derrotar en set corridos al argentino Tomás Echeverry. Nole venció a su oponente con parciales de 6-3, 6-3 y 7-6 en la tercera ronda del primer Gran Eslan del año. Los primeros dos sets fueron de fácil acceso para el serbio, sin embargo, Echeverry hizo mejor las cosas en la tercera manga. Pese a esto, Djokovic supo leer sus intenciones y mantuvo bajo control las molestias en su muñeca derecha, anulando de todas maneras el juego de su rival. El ubicado en la posición 30 a nivel ATP venía de sacar del camino a Andy Murray y Gal Monfields en las rondas anteriores, pero se topó con un Djokovic que buscaba claramente su victoria número 31 en Melbourne. Cabe destacar que este fue precisamente el partido número 100 para el serbio en cuanto a este certamen se refiere. En la próxima instancia, su oponente a vencer será el francés Adrián Manarino. En cuanto a las damas, la campeona defensora del Abierto de Australia, Arina Zabalenka, también avanzó a la cuarta ronda del certamen, tras derrotar sin ningún tipo de remordimiento a la ucraniana Lesya Surenko por parciales de 6-0 y 6-0. Su próxima rival será la estadounidense Amanda Anishimova, quien derrotó a Paula Badosa por 7-5 y 6-4. También hay que mencionar lo hecho por parte de la estadounidense Coco Goff, quien este viernes avanzó a los octavos de final en Melbourne tras imponerse ante su compatriota Alicia Parks por 6-0 y 6-2. Si bien en dicho evento deportivo, Goff nunca ha superado la cuarta ronda, la historia se va escribiendo a medida que van surgiendo los acontecimientos, por lo que espera esto quede en el pasado cuando se mida ante la polaca Magdalena Frech. Este partido se disputará mañana en horario por confirmar. En una nueva fecha de la NBA, una espectacular jugada ha dado mucho de qué hablar en el duelo entre Minnesota Timberwolves y Memphis Grizzlies. Minnesota derrotó por 118 a 103 a su rival en un partido que se definió en el último cuarto. Las miradas en la noche fueron para Anthony Edwards, que con contundencia dio un enorme salto y logró una clavada a dos manos para poner a celebrar a todos sus compañeros de los Timberwolves que se encontraban en la banca. En total el escolta anotó 28 puntos y acertó 11 de 19 tiros, siendo el máximo anotador del equipo. Ahora paso a contarles en relación al automovilismo que el Gran Premio de Madrid será incluida en el calendario de la Fórmula 1 luego de cumplirse más de 40 años sin estar en la capital española. Se espera que la próxima semana se realice el anuncio oficial y será un acuerdo multianual a partir de 2026. La carrera en Madrid sería un circuito callejero situado en el recinto de ferias de la capital. Cabe destacar que el país también fue anfitrión del Gran Premio de Europa en un circuito callejero en Valencia entre 2008 y 2012. Ya para ir cerrando les cuento que el mundo del deporte despide con dolor al canadiense Sean Barber, quien alcanzó la gloria como campeón del mundo en salto con garrocha en Pekín 2015 y ha fallecido a los 29 años de edad. El deportista era reconocido por su relevante trayectoria en el atletismo, donde logró hitos importantes como su victoria en el campeonato del mundo con un salto de 5.90 metros. Logró brillar además del campeonato mundial en Pekín 2015 por su posición en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde ocupó el décimo lugar con un salto de 5.50 metros. También destaca en su palmarés la victoria en la Liga de Diamante en Zurich, los Juegos Panamericanos en Toronto y cinco campeonatos nacionales en la NCAA, comprendidos entre 2013 y 2018. Su agencia de representación anunció que Barber estaba padeciendo problemas de salud que le impidieron seguir con el desempeño a nivel deportivo. Según esta misma fuente, falleció en su casa de Kitwood, en Texas. Paz a su alma. Es momento de despedirme, queridos amigos, y agradecerles nos hayan acompañado en esta revisión del deporte internacional. Linda tarde para todos de lo que resta del día. Feliz fin de semana. Chao, chao. Ahí estaba toda la revisión informativa internacional en la voz de Mariana Zambrano. Y antes de despedirnos, nosotros le tenemos una excelente invitación, porque a partir de las 20 horas de este viernes, Club Deportivo Valdivia enfrentará a Colegio Los Leones de Quilpue por la Liga Juga Bet by Cecina Chankihue 2024, a partir de las 20 horas por CDO. Y mañana, sábado, también, Club Deportivo Valdivia recibirá o enfrentará al Club Deportivo Universidad Católica también desde las 20 horas por las pantallas del CDO. Así que no se lo pierdan, imperdible, la Liga Juga Bet by Cecina Chankihue 2024. Nosotros nos despedimos de esta revisión informativa siempre recordándoles hacerse socios del Team Chile en www.teamtile.cl para que acompañen a nuestros deportistas en su camino a París 2024. Ingresen al sitio web, háganse socios y llévense gratis una camiseta de la selección chilena de todos los deportes. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí dejamos la revisión informativa en CDO Noticias, edición central. No se vayan que ya más tarde viene el banque.